¡Vamos! 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 ¿Cállale ya? ¡Cállale! Casi, casi tenemos el hotel listo, señor. ¡Punta de agua! Se le gana, este topo. Se le gana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te espero! ¡Pierro! ¡Dale! ¡Es rico! ¡Punta de pachos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Cállale! ¡La gente quiere ver más acción! ¡Aquí! ¡En la volumatal de Plaza de Toros! ¡Vieron a Dios! ¡Venga, güey! ¡Las patitas! ¡Fuerte! 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 ¿Por qué lado tú?